Bienvenidos, esta es una nueva edición del programa 3 en corto. En esta oportunidad les presentaremos la premiación del concurso de buenas prácticas de gestión realizados por gerentes públicos. Luego mostraremos cómo y dónde se llevó a cabo el encuentro macro regional para gestores de recursos humanos y por último les contaremos la presentación de tesis de uno de los prestatarios del programa reto excelencia. Ahora comencemos. Por sexto año consecutivo Servi realizó la premiación del concurso de buenas prácticas que reconoce las iniciativas en gestión realizadas por gerentes públicos y que a su vez ha contribuido a la mejora de los servicios para la ciudadanía y el logro de los objetivos institucionales. En esta oportunidad recibimos 67 postulaciones distribuidas en 12 categorías que evaluadas por un jurado calificador determinaron como ganadoras a nueve prácticas de sectores como educación, salud, poder judicial y gobiernos regionales. La idea de reconocer públicamente en una ceremonia estas iniciativas, estas buenas prácticas de gestión que se realizan en instituciones con participación activa de los gerentes públicos es difundirlas de tal manera que otras entidades, otros servidores civiles las puedan conocer y adaptándolas a sus realidades las puedan replicar. De hecho ya hay registro de una serie de buenas prácticas que han sido replicadas, adaptadas por supuesto a las distintas circunstancias locales para generar cambios positivos en favor de ciudadanas y ciudadanos. En las buenas prácticas de esta sexta edición se realizó una mención especial a la buena práctica realizada por el gerente público Elvin Díaz del Distrito de Extrema Pobreza San Miguel de Chacrampa en Andahuayles. Servir, a través de la Gerencia y Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos, realizó el primer encuentro macro-regional para gestores de recursos humanos norte, que permitió capacitar a 363 directivos, jefes y gestores de las oficinas de recursos humanos de 144 entidades públicas de Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Piura, Tumbes y Lambayeque. Las conferencias y talleres tocaron temas de gestión de recursos humanos, el tránsito a la ley del servicio civil, gestión de seguridad y salud en el trabajo, diseño de perfiles y mapeo de puestos. Ellos tienen el objetivo de fortalecer las capacidades de los gestores de recursos humanos de las regiones de nuestro país. El evento, que se realizó en el mes de mayo en la ciudad de Chiclayo, marcó el inicio de los tres encuentros macro-regionales para gestores de recursos humanos, que serán desarrollados este año. Próximamente se realizarán dos encuentros macro-regionales. El segundo se realizará en la ciudad de Arequipa, los días 12 y 13 de julio, dirigido para los gestores de recursos humanos de la región sur. Y los días 6 y 7 de septiembre se realizará el tercer encuentro macro-regional en la ciudad de Iguánuco. Los invitamos a participar en los próximos encuentros macro-regionales que tendremos. La información la podrán ubicar en la página web y redes sociales de Servir. Servir, Reto Excelencia y la Universidad Católica de Santa María organizaron la presentación de la tesis, midiendo la influencia de la política pública ambiental bajo las reglas del TLC, de Anthony Rolando Medina Rivas Plata. Actual asesor en gestión de políticas públicas de la Municipalidad Provincial de Camaná, Arequipa y prestatario de nuestro programa Reto Excelencia. En el marco de la convocatoria 2018 del programa Reto Excelencia, se ha programado una serie de charlas informativas a nivel nacional. En esta oportunidad, durante el mes de mayo, se llevó a cabo una charla informativa en la ciudad de Arequipa. En esta oportunidad, contamos con la participación de Anthony Medina Rivas Plata, servidor y beneficiario del programa Reto Excelencia, quien retornó al país durante el año 2017. Anthony realizó sus estudios en la Universidad de York y en la Universidad de Erasmus de Rotterdam, de Reino Unido y de Países Bajos, respectivamente. Los invitamos a poder participar en las distintas charlas informativas programadas por el programa Reto Excelencia en lo que resta del año 2018. Los esperamos. El evento forma parte del ciclo de presentaciones de tesis para la gestión pública 2018, que busca promover ante los servidores civiles y la ciudadanía en general los trabajos presentados por los prestatarios de Reto Excelencia para la obtención del título de su posgrado, así como contribuir a la implementación de políticas públicas eficientes y oportunas para el desarrollo del país. Amigos, esto fue su programa 3 en corto. Nos vemos en una próxima edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!